fundada en 1903 harley davidson es uno de los dos principales fabricantes de motocicletas estadounidenses que lograron sobrevivir a la gran depresión junto con su rival histórico indian motor cycles la compañía ha sobrevivido a numerosos acuerdos de propiedad acuerdos de subsidiarias periodos de mala salud económica y calidad del producto y a una intensa competencia global para convertirse en uno de los fabricantes de motocicletas más grandes del mundo y una marca icónica ampliamente conocida por sus fieles seguidores en 1901 william harley de 20 años elaboró planes para un motor pequeño con una cilindrada de 116 centímetros cúbicos y volantes de inercia de 4 pulgadas equivalente a 102 milímetros diseñados para usar en un cuadro de bicicleta de pedal completamente normal durante los dos siguientes años él y su amigo de la infancia arthur davidson trabajaron en su motocicleta en el taller de máquinas del lado norte de mil hockey en la casa de su amigo henry meo y ya para 1903 con la ayuda del hermano de arthur walter davidson al probar su ciclomotor harley los hermanos davidson descubrieron que no podía subir las colinas alrededor de mil hockey sin la asistencia de los pedales por lo cual se descartó su primera motocicleta como un valioso experimento de aprendizaje en enero de 1905 la compañía colocó pequeños anuncios en el automóvil and cycle trail journal ofreciendo motores harley davidson desnudos para el comercio de bricolaje en abril de ese mismo año ya estaban produciendo motocicletas completas de forma muy ilimitada ese año en el concesionario de harley davidson carl h lang de chicago vendió tres bicicletas de las cinco construidas en el cobertizo del patio trasero de davidson años más tarde la empresa se trasladó al cobertizo original a la fábrica de joney avenue donde permaneció durante muchas décadas como tributo ya para 1906 harley y los hermanos davidson construyeron su primera fábrica en chest to the street más tarde joney avenue en la ubicación actual de la sede corporativa de harley davidson la primera planta de jenio avenue era una estructura de madera de un solo piso de 40 pies por 60 pies equivalente a 12 metros por 18 metros la compañía en este lugar produjo alrededor de 50 motocicletas solamente ese año y ya para 1907 williams harley se graduó en la universidad de wisconsin madison con una licenciatura en ingeniería mecánica para ese mismo año se amplió la fábrica con un segundo piso y posteriormente con parámetros y agregados de ladrillo amarillo pálido crema de mil hockey con las nuevas instalaciones la producción aumentó a 150 motocicletas en 1907 y la empresa se incorporó oficialmente en septiembre se comenzó posteriormente la venta de motocicletas a los departamentos de policía en esa misma época un mercado que ha sido importante para ellos desde ese entonces y ya en 1917 eeuu entró en la primera guerra mundial y los militares exigieron motos motocicletas para el refuerzo bélico las harley's ya habían sido utilizadas por los militares en la expedición panchovilla pero la primera guerra mundial fue la primera vez que se adoptaron por motivos militares primero con el modelo h británico producido por triunfo motor cycles limitada en 1915 el ejército estadounidense compró más de 20 mil motocicletas propias de harley davidson en 1920 harley davidson ya era el fabricante de motocicletas más grande del mundo con 28 mil 189 máquinas producidas y distribuidores ubicados en 67 países 1921 por su parte otto walker establece un récord en una harley davidson como la primera motocicleta en ganar una carrera a una velocidad promedio superior a 160 kilómetros por hora aunque no todo fue color de rosa la gran depresión comenzó unos meses después de la introducción de su modelo 740 centímetros cúbicos las ventas de harley davidson cayeron de 21 mil en 1929 a 3713 1933 a pesar de esto harley davidson presentó una nueva línea para 1934 que incluía un motor de cabeza plana y estilo art deco para lograr sobrevivir al resto de la depresión la empresa fabricó centrales eléctricas industriales basadas en los motores de sus propias motocicletas también diseñaron y construyeron un vehículo de reparto de tres ruedas llamados cervicar que permaneció en producción hasta 1973 posterior a la gran depresión harley davidson fue de los dos únicos fabricantes estadounidenses de motocicletas que lograron sobrevivir volvió a producir una gran cantidad de motocicletas para el ejército de los eeuu hipódromos y para compradores privados harley davidson en vísperas de la segunda guerra mundial ya estaba suministrando al ejército una versión militar específica de su línea 740 centímetros cúbicos wl la llamada wla la en este caso significa ejército tras el estallido de la guerra la empresa junto con la mayoría de las demás empresas manufactureras pasó al trabajo de guerra se produjeron entonces más de 90.000 motocicletas militares en su mayoría wla y wlc la versión canadiense muchas de las cuales se entregaron a los aliados gracias a esto harley davidson recibió dos premios e ermine iv uno en 1943 y otro en 1945 que fueron otorgados por la excelencia en su producción y aporte al ejército y a las guerras y y